Tenemos los boys, scouts, los scouts, los scouts, los boys, los girls, los boys. Bien, ya van a hablar ustedes, a ver, de dónde se generan. También tenemos la señora Citi, la señora Selva, la señora Mónica, el propio Germán, la señora que somos todos los clavos. Y también tenemos, ¿quién tenemos? Los chicos, son los alumnos, por eso les digo que ustedes son la escuela, la escuela piando. Acá están ahí las secretarias del doctor. Bien.